Bueno, y para hablar sobre el país de la pura vida, el país más feliz de Latinoamérica, tenemos en nuestro estudio al profesor Jorge Rodríguez, profesor y sociólogo de la Universidad Latina de Costa Rica. Profesor, bienvenido a los estudios de CTV24. Gracias Andrea. Profesor, a ver, primero que nada, ¿es realmente Costa Rica feliz? ¿Son los costarricenses gente feliz? Yo diría que sí, como todo hay una generalización y toda generalización por sí misma, por definición, acepta excepciones. Pero en términos generales, como veíamos en la entrevista y decía el presidente, Costa Rica tiene una serie de condiciones que permiten que su población viva más tranquila, más segura, con un mayor optimismo en general. Y eso permite contagiar cierto sentido de alegría, de optimismo en las personas. Bueno, Costa Rica este viernes, a esta hora, está feliz. Y muy optimista, claro. Por el partido que se disputará este viernes en la noche contra México. Ya veremos este sábado qué tan felices están los costarricenses. A ver, el presidente Luis Guillermo Solís dijo algo muy interesante. Él dijo que no tenemos miedo, los costarricenses no tienen miedo. ¿No tienen miedo? Bueno, insisto, es una generalización. Yo diría que no tenemos el miedo que podrían tener otras sociedades hermanas. Por ejemplo, en Honduras o en El Salvador, donde la situación de la violencia ha ido creciendo y existe todo el problema, el antecedente primero de la guerra y luego de las maras. Pero eso no quiere decir que no tengamos temores, que no tengamos preocupación sobre cómo va a seguir la vida, sobre el costo de vida, sobre las oportunidades y el trabajo. Pero en un contexto en el cual hay ciertas seguridades básicas. En un país en donde, a pesar de los conflictos, estamos más acostumbrados, en términos generales, a conversar, a buscar la vía civilista. Esto no quiere decir que no haya violencia y que no hayan otras manifestaciones en la sociedad. Pero en términos generales tenemos una institucionalidad a la que estamos acostumbrados y que funciona aceptablemente bien. Si usted tuviera que describir al costarricense de a pie, ¿cómo lo describiría? Yo diría, en esencia, la palabra que probablemente más defina es una persona optimista, cordial, de buenas relaciones, de puertas abiertas. Si uno lo ve en perspectiva histórica, probablemente eso ha venido cambiando. La gente que llegó al país, por ejemplo, cuando emigraron del Chile después del golpe militar de Pinochet y a esas mismas personas que todavía viven hoy aquí, uno les pregunta cómo ven Costa Rica. Hay grandes cambios, ¿verdad? Pero en la Costa Rica del ciudadano de a pie, como usted dice, suelen ser personas muy llanas, que no ponen diferencias, que no ponen esa distancia con la persona que conocen y más bien a veces pecan o pecamos de confiados. Sí que eso signifique que no haya un cambio cultural e histórico muy distinto en un contexto de una Costa Rica mucho más abierta al mundo, que eso es positivo para no tener o pecar de un nacionalismo excesivo, pero sí que ha ido incorporando elementos de otras culturas y de otras tradiciones. La imagen que proyecta Costa Rica más allá de sus fronteras es que es el país no solamente de la pura vida, sino el país donde reina la paz. Acá se encuentra la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es un país pacifista. ¿El Tico está orgulloso de esa imagen? Yo creo que sí. En general, la abolición del ejército es uno de los logros que en el imaginario colectivo representa mayor importancia para los costarricenses. El haber decidido invertir en educación y en desarrollo y no en armas, y no en un modelo de Estado, sobre todo en un contexto de guerra, hace que eso nos genere un gran orgullo. Pero más allá de eso, también el hecho de que las personas sientan de que durante muchísimos años esa inversión se tradujo en beneficios para la población, por ejemplo en materia de seguridad social, sin duda, le permite a los costarricenses, creo yo, esa fuente de optimismo, de seguridad de la que hablaba el presidente. Tenemos que ir a una pausa, profesor, pero al regreso quisiera conversar con usted porque no todo es felicidad. Me imagino que hay factores que entristecen a los costarricenses también. Hablemos de eso después de la pausa. Vamos a cumplir compromisos comerciales y en breve continuamos con más Acá en CD24. Profesor, pero hablábamos después de la pausa, antes de la pausa, perdón, que también hay factores que entristecen al costarricense. No todo es pura vida. No todo es color de rosa, efectivamente. El costo de la vida, el problema con el tráfico, algunas situaciones que se dan particularmente en materia de criminalidad y de violencia, hacen que la gente pierda ese optimismo y contrario a lo que decíamos antes, pudiera empezar a tener temores. Hay que tener presente que el sentimiento de felicidad es un sentimiento subjetivo, es una percepción subjetiva. Por lo tanto, tiene que ver con cómo cada persona logra su sentido de realización y satisfacción. Muchas personas, este es un país donde tenemos también, así como tenemos microclimas, tenemos microregiones sociales y económicas. No es lo mismo vivir en ciertas zonas de San José que en otras. Entonces, para algunas de las personas que están en los segmentos poblacionales con mayor dificultad de empleo, con mayor nivel de criminalidad y de violencia, esas personas su optimismo no puede ser el mismo ni consideran que las cosas están bien. Mientras que aquellas personas que por su condición económica, el nivel educativo, el acceso a servicios y recursos, los hace ser mucho más optimistas. En general, yo diría que el balance es positivo, pero por supuesto que también hay elementos que han venido deteriorándose en el ejercicio de la institucionalidad costarricense que hacen que se vaya perdiendo ese sentimiento subjetivo de felicidad frente a un indicador que es un indicador global. En estos últimos años, uno de los factores que más preocupa al costarricense es la seguridad, el empleo en su momento fue un issue importante en el costarricense y el alto costo de la vida. Cuando usted conversa con la gente, ¿realmente son estos factores los que más le preocupan? Sin lugar a dudas. Creo que como usted bien lo señala, y probablemente empezando en ese orden, el costo de la vida, el que Costa Rica sea un país que pese a que goza de todas estas condiciones, sea el doble o el triple de caro que otros países de la región, e inclusive que países desarrollados, nulan la expectativa de tranquilidad y estabilidad que tiene el país. Por eso hay cosas en el modelo económico y social que corregir, porque también se traducen en cuánto de esos servicios me garantizan la seguridad, el acceso a transporte limpio, remunerado, adecuado. Entonces, todo esto tiene que ver con las posibilidades que las personas encuentran para decir, tenemos optimismo en que el futuro va a ser mejor. Creo yo que ese es un elemento clave. Si las personas pueden tener un optimismo de que las cosas van a mejorar, el sentido de la felicidad, de la tranquilidad, puede mantenerse mejor. ¿Y es el pico optimista? Yo creo que en esencia lo somos y que en general, pese a todos los problemas, hay muy buenas señales. Algo como, por ejemplo, que lo comentábamos ahora, el llamado Puente de la Platina, el Puente Alfredo González Flores, si bien ha tenido muchísimos obstáculos, ha sido arreglado no sé cuántas veces y costado una gran cantidad de dinero, el poder lograrlo por fin devuelve la esperanza y la tranquilidad a las personas. Y sin duda, el costarricense tiene que ser una persona optimista. Además, si lo comparamos con el resto de los países de la región o el resto de los centroamericanos, que más bien huyen de sus países porque definitivamente no ven futuro. El caso de Guatemala, Honduras, El Salvador, esta cantidad de migrantes que se van hacia el norte en busca de un mejor futuro, no es así el costarricense. Por lo general, el costarricense se va para volver, se va a prepararse, pero regresa a su país, a servirle a su país, a su patria, ¿verdad? Porque tiene ese sentido de pertenencia. Es así, ¿correcto? Así es. Hay un arraigo muy fuerte sobre toda esa historia, esa institucionalidad, el sentido que es un imaginario colectivo sobre lo que creemos e imaginamos que es Costa Rica y cómo nos sentimos parte de esa historia y de esa realidad. Si usted tuviera que enviarle una especie de mensaje al costarricense de cómo sentirse aún mejor, mejor de lo que se siente hoy, o más optimista, ¿cuál sería ese mensaje o esas herramientas que usted podría darle al costarricense para que mantenga ese optimismo y siga siendo una persona emprendedora, que luche, que salga adelante para que este país, sin duda alguna, a pesar de que es un país chiquito, a pesar de una economía pequeña, es un país muy grande visto en el exterior, es decir, en Latinoamérica, en el resto del mundo, a Costa Rica lo identifican como un país, un gran país. ¿Cuáles serían esas herramientas para que el costarricense siga avanzando? Yo creo que lo fundamental es que cada persona entienda de qué se siente orgulloso, o sea, poder conocer mejor cuáles son aquellas cosas de las que nos sentimos orgullosos para poder mejorar en las que no, pero sobre todo para que el país sea mejor, para que el país mantenga su optimismo, cada quien tiene que cambiar, cada quien tiene que hacer un esfuerzo personal por comprometerse, no es solo decir Costa Rica es pura vida, es yo contribuyo decisivamente a ser pura vida, hacer que este sea un país feliz y un país del que nos sentamos orgullosos. Si cada quien no aporta, no hay forma de que, el país no es otra cosa que la suma de los esfuerzos y realidades. Y es que ese compromiso no es solamente válido para, no es un mensaje válido solamente para los costarricenses, sino para todas, para todos los que vivimos o somos, somos o vivimos en un país determinado. Así es, porque hemos abierto las puertas a muchas nacionalidades que están con nosotros y que juntos nos corresponde sacar adelante la tarea de poder vivir en un mejor país. Así es. Bueno, muchas gracias, profesor. Muchas gracias, Sobre, el placer ha sido mío. Conversábamos con el profesor Jorge Rodríguez, sociólogo de la Universidad Latina de Costa Rica, sobre este ranking de las Naciones Unidas que ubica a Costa Rica entre los 12 países más felices del mundo. Con esta entrevista llegamos al final de este contacto informativo, en este su espacio CB24 Noticias. Ha sido un placer acompañarles durante esta última hora y recordarles siempre que puede informarse a través de nuestro sitio en internet, www.cb24.tv, y a través de nuestras redes sociales. Allí no solamente interactúa con nosotros, sino que se informa y nos informa desde cualquier país de la región en que se encuentre. Ha sido un placer. Me despido. Hasta una próxima entrega. Nos vemos. Hasta luego.